Hola, muy buenas amigos de youtube, estamos fuera de aquí de Watt&Pight, es capítulo 2, y bueno, me he dado cuenta que en el capítulo anterior, hemos estado muy calladito, esta vez vamos a intentar estar un poco más animadetes, ¿vale? Y a ver si conseguimos recordarnos de los controles. Es un niño un poco peculiar, ¿no? No sé, es extraño. Será que al romper esos cubos me iban a dar algo, pero por lo que veo no. No. Venga, venga, venga. Mal y mal Tengo que ponerlo en la pared Perfecto Venga, para abajo Chau y Chulina No, bueno, venga, pasamos No, 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 no Nope, no, no, no Sí No, 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 no perfecto eso que nos acaban de decir acaba de darle muuucho juego al juego este perfecto vale no 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 No, me caigo, vamos a poner uno aquí, uno por aquí, me caigo, venga para abajo. No pensáis que esto es fácil, ¿eh? No, me caigo, venga para abajo. 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 No, me caigo. No, me caigo, venga para abajo. 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 No. No, me caigo, venga para abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso hay! ¡ lo puedes leer! ¡Ajá! Bueno, ahora solo tengo que hacer así, ¿no? Perfecto No Vuelve Buenos días, señor. Estoy intentando llegar a la ciudad, pero ni siquiera puedo encontrar la salida de este ático. ¿Puedo decirme cómo llegar hasta allí? Si es que es por allí llegarás a los comedores. Allí arriba podéis ir a la ciudad, pero hay que andar bastante y no es una ruta oscura para niños. Espero que no pretendas pasarte por ahí con estas botas. Yo voy a ir puliendo esos bloques hasta que han quedado perfectos. No puedo usar el rayo con los bloques. Madre mía. Me he caído dos veces en el mismo sitio. No me he caído. No me he caído. Amar me ginius. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, ¿en serio esto no lo guarda? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, me he quedado muy... Hay que esperar a que baja esto No, me he quedado No, me he quedado No, me he quedado Hmm... 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 Hmm...